Gracias. Gracias. Que los niños que no vienen a terapia puedan tener estos recursos también. Hola. Bueno, me ha encantado toda la exposición. Creo que los que estamos desde esta parte estamos aprendiendo mucho. Estamos también viendo cosas que ya es como si todas las compartimos, las vemos, pero que también verlas sistematizadas os ayuda también a plantearte cómo trabajar o qué otras herramientas utilizar. Entonces, quiero felicitaros a todos porque me ha parecido un trabajo excelente que estáis haciendo. Felicidades, sinceramente, por toda la exposición. Me quiero dirigir a los de Algeciras. Perdonad, que no haya… no tengo los nombres ahora. Lo estáis enfocando en la intervención desde un espacio terapéutico. ¿Podéis explicar? ¿No? Habéis dicho psicoterapia. Nace. Sí. Nace. Sí, pero me ha parecido que tú lo enfocabas también con discurso más terapéutico, me parece, ¿no? Por lo menos lo he escuchado así. ¿Podéis ampliarnos un poco la diferencia entre otros espacios del terapéutico que estáis haciendo? Porque no… me queda ahí como una confusión. La gente cuando acude, ya sabemos que la ayuda, cuando se ofrece una ayuda, para mí toda ayuda puede enmarcarse dentro de lo terapéutico. Pero sí que a veces depende de las partes que nos dicen, esto es mediación, esto es terapia, esto es asesoramiento, esto es psicoeducación. Un poco aclararme más de vuestra propuesta, cómo se enfoca. Yo, por ejemplo, es que trabajo en el equipo de tratamiento familiar. Quiere decir que a mí me llegan los niños cuando ya padre o madre vienen con un síntoma de algo. No viene porque nos estamos separando, no, no es eso. Mi hijo está mal o el comportamiento que tiene, o nos llama al colegio, este niño cómo está, no sé qué. Y por sistema, sí que cuando viene un niño y sus padres están separados, yo también intervengo con el padre y con la madre. Digo que es importantísimo para mí, no solo el trabajo que hago con el niño, sino con los padres. Y no puedo empezar una carrera cojeando, los tengo que tener a los dos. Y me muestro muy neutra ante uno y ante otro, para que ellos entiendan que yo no formo parte de nada. Estoy en la posición de voy a defender, a trabajar, a cuidar a vuestro hijo y necesito vuestra colaboración de los dos. Y a uno le diré unas cosas y a otro le pediré otras. Pero siempre, y me da igual cómo esto repercuta en el otro, siempre es en el beneficio del niño. Y siempre entendiendo que no voy a entrar en los conflictos de ellos. Voy a pedirle que mejoren cosas y que entiendan, sobre todo que entiendan a su hijo y qué cosas pueden ayudarme a mí en el trabajo con el niño. Claro, nosotros no somos un servicio de mediación, trabajamos en protección de menores. Esto para nosotros no es tanto una herramienta, esto es una herramienta que tenemos ya muy interiorizada en nuestro trabajo habitual, como explicaba Nuria. Y sobre eso nació una campaña, vamos a intentar transmitir esto que sabemos directamente de los niños, cómo lo sufren, cómo lo viven, los síntomas que les afectan, cómo les gustaría que fuera la separación de sus padres y vamos a divulgarlo. Aprender a separarse fue prácticamente, luego es verdad que hicimos talleres, pero dentro del ámbito de la divulgación, del mensaje, donde los adultos, todos, se concienciaran y eso, aprendieran a separarse. Cuando estén en el proceso o cuando les toque o si no les toca, pues aprendido queda también. Entendiendo, así también nos iban a llegar menos casos, los niños iban hasta más sanos, mejor. Claro, claro, claro. Esa era un poco… La idea, esa era la idea. Yo apuntaría eso, la justicia necesita ese brazo. Necesita. Bueno, había dicho que la justicia necesita ese brazo que no siempre se encuentra, a veces se encuentra en personas, pero no en todos los sitios funciona. Igual. Buenos días. Primero de todo, agradeceros porque me parece que cada uno, desde un punto de vista que parecía parecido, pero cada uno tenía su especificidad y se agradece. Un detalle en relación a los de Ajeciras. Hace un mes hubo un encuentro donde había gente de los servicios técnicos, pero también de servicios sociales, escuelas, EAYAS, estaba la juez de Cana y había otra gente. Y también se pasó este vídeo. Este vídeo es muy conocido en la gente que estamos en este ámbito. De verdad, no nos sabemos. Pues mirar, hay el cuentador del YouTube y seguramente tiene más visionados que algunas frases célebres que últimamente se están dando entre políticos. O sea, de verdad, me parece que tiene bastantes visionados, os diría. Para eso lo hicimos, además, para divulgar, para concienciar y para que se dice… Pues que sepáis que aquí se está haciendo y se está viendo bastante este vídeo. Tenemos dos más proyectos y uno casi elaborado. Pues venga, a por ellos. Ahora viene el punto que… Bueno, ya os he regalado una… Esto, ahora viene mi pedido. Ahora digo, no os creáis que es gratuito, es para pediros algo. Mira, os quiero pedir lo siguiente. Claro, de cara a la prevención o de cara a la primera atención, cuando la conflictividad no es muy alta, todo esto es fantástico. O sea, realmente, yo me imagino, ostras, voy a poner en los despachos estos carteles, voy a pedirles esto a estos. Bueno, estaba imaginando y cosas de trabajo en red, con las escuelas. O sea, a mí hoy se me ha ido la… Os lo agradezco porque realmente me habéis dinamizado muchísimo la cabeza, que a veces está un poco parada. Os ha durado. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos donde, claro, nosotros atendemos familias, las familias te dicen, no, no, yo sé que es lo mejor para mi hijo, que es lo que siente, que es lo que… Lo saben todo. Y, por eso con todo, son grandes víctimas porque el otro, y es el que ha puesto las denuncias y tal, él de vez en cuando ha puesto también alguna denuncia, pero menos comparado con… Y entonces viene cuando incluso hay situaciones rocambolescas de estas de, que cada vez vemos más, desgraciadamente, de falsas alegaciones de abusos. Bueno, no era bien un abuso, pero un toque, pero bueno, yo sé lo que pasó, aunque el juez haya dicho que no. Entonces, viene cuando algunos profesionales hablan, bueno, dices, bueno, pues vamos a valorar a esta señora. Esta señora, claro, no tiene un diagnóstico psiquiátrico, no es una señora que esté con una psicosis o ni siquiera un trastorno límite, para que no se diga, sino que empezamos a hablar de los trastornos de parentalidad. Pero, ¿qué pasa? Que lo de los trastornos de parentalidad, quién los trabaja como los trabaja y quién los reconoce, qué jueces los reconocen y qué no. Como yo llevo mucho tiempo trabajando en protección a la infancia, pero en esto, los trastornos de parentalidad, a pesar de que tenga otros estudios, no acabo… O sea, me parece muy interesante, pero lo que me parece más difícil es poder hacer entender esto a veces a los abogados, ¿no? Los abogados me dicen, oye, pero si te he presentado cinco informes de forenses a los que he pagado religiosamente, que te han dicho que esta señora tiene una salud mental fantástica. Y tú le dices, no, sí, pero no es exactamente la cuestión… O sea, el problema es que esta señora tiene una preocupación exagerada, desmesurada en relación a su hijo, y el problema es una historia más de parentalidad. Y ahí llega un momento en que yo no sé, os lo digo así claramente, no sé cómo poder avanzar en esto y, por otra parte, creo que los colectivos profesionales que estamos trabajando en esto, algo tenemos que decir en eso, en estos casos de conflictividad muy grande. No me alargo más. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer a todas las personas que han intervenido. Ha sido muy interesante la organización. Yo he sentido como… Yo soy mediador, trabajo como mediador familiar, mediador comunitario en un servicio municipal de mediación. Y, hostia, yo lo que siento es, esto un poquito que decía la compañera, que hay muchos momentos de no saber, ¿no? De no saber qué hacer y de no tener recursos. Entonces, yo creo que es súper importante el poder compartir, ¿no? Diferentes maneras de hacer, ¿no? De personas y diferentes recursos. Lo voy a decir así, me ha gustado especialmente, ¿no? La intervención de Inmaculada, ¿no? De Burgos, en estos grupos de apoyo de esos padres que se separan. Porque a veces yo tampoco sé qué decirles, ¿no? Y tampoco se les puede… No podemos empujar a las personas a que hagan un cambio cuando no nos sentimos preparados para, ¿no? Y tampoco conocemos recursos. Yo creo que es súper importante poder facilitar esos recursos, no sólo para las propias personas que están pasando por esos momentos, sino para uno mismo como profesional, que tampoco sabe, o que yo no sé dónde colocarme muchas veces, ¿no? Y también agradecer especialmente a Algeciras, ¿no? Por estos vídeos, por estas voces, ¿no? De estos niños silenciados, ¿no? Que utilizamos los adultos porque no sabemos cómo cuidarnos los adultos, ¿no? Y utilizamos a los menores para abocar nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestras rabias, etcétera, ¿no? Y me parece también súper importante el otro recurso más del cómo acercarnos a las personas. Porque al final ese tríptico que ponéis ahí del llevar a los niños, ¿no? Que al final, para quien sirve es para los padres, ¿no? Para saber cómo puedo comprender a alguien más y salir de mi locura personal que el otro me justifica y que me justifica sólo porque está ahí, porque se separa de mí o yo me separo de ella, da igual, ¿no? A mí me parece esto súper importante, ¿no? Y quería daros las gracias en ese sentido por no sentirme más solo, ¿no? Por sentirme más acompañado gracias a compartir esto, ¿no? Y yo creo que es súper importante en el día a día. Y como soy meador, pues me interesa este mundo, ¿no? En ese sentido, evidentemente, los demás también y poder trabajar en red, ¿no? Y en coordinación. Pero me gustaría preguntaros en los diferentes territorios donde venís, el cómo se hace y cómo se practica la mediación, en este caso familiar, ¿no? Si lo hacen los organismos públicos, si se derivan a actores, a profesionales privados, lo hacen más los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, la Junta o quienes sean. Quiero decir, es un poquito conocimiento de cómo se hace. Gracias. Bueno, empiezo, si queréis, en Andalucía. Yo represento a los tres. Además, me gusta, porque así el vídeo también yo participo. Yo creo que de toda España, Andalucía es la única que ahora mismo tiene, dependiendo de, si me equivoco, me lo corregí, de bienestar social, de la Consejería de Bienestar Social, la mediación. El resto lo dependen de la Consejería de Justicia. Cuando nosotros hicimos el proyecto en el año 2000, dependía de la Consejería de Justicia. No hubo ningún problema, dieron el visto bueno. Pasó en el 2002 a la Consejería de Bienestar Social. Y cuando salió la ley de mediación, en el 2009, nosotros hemos continuado con el proyecto porque estamos dentro de los juzgados y nadie toca nada, nadie mira, pero nuestro proyecto que está funcionando, que en cierto modo en España también es referente, no tenemos el visto bueno de la Consejería de Bienestar Social. Ahora mismo surge con la ley nacional un cruce de competencias, porque la ley nacional dice que depende de justicia, pero la parte de mediación familiar está legislada a nivel de la Junta de Andalucía. Nosotros continuamos, no damos guerra, no damos problema, me refiero a la sesión informativa. ¿Dónde se deriva? Esa es una cuestión que yo creo en el… Yo formé parte, soy miembro de GEMME y formé parte de los puntos neutros de mediación y yo coordiné el tema del protocolo, bueno, éramos referentes en el tema de familia y se iba a hacer extensivo a otro ámbito. El problema que surge y en el simposio que hubo se detesta que es nacional es el tema de… ¿y de dónde cobra un mediador? Es decir, en Málaga, en Andalucía lo que ahora mismo se está viendo es cómo se hace independiente del sistema judicial y que realmente haya muchísimas más mediaciones extrajudiciales que intrajudiciales. Yo pienso que más que mover la crítica a la intra, la intra ha sido un soporte de marketing fabuloso a la mediación y encontrar la forma de que extrajudicialmente tenga el soporte económico no depende de los juzgados. Ese es mi criterio. Nosotros derivamos a asociaciones privadas, pero todavía no se han destetado. Yo no digo que no se desteten del sistema judicial y seguimos con el proyecto que había de origen en donde nosotros lo derivábamos, no están cobrando nada, pero tampoco tienen subvenciones. No me decís qué les motiva, lo mismo que nos motiva a todos estar aquí, lo que nos motiva es la proyección de la mediación a nivel nacional. Son asociaciones privadas que tienen mediaciones, pero todavía hay que vivir de una segunda profesión, además de la mediación. No sé si con eso he resumido lo que hay en Andalucía. Paso a otros compañeros. Vamos a ver, situación de País Vasco. Hay dos tipos de mediaciones. Ya he dicho antes, ley de 2008, febrero, pertenecen al Gobierno vasco. Consejería de Asuntos Sociales y Trabajo, todo lo que tiene que ver con mediación familiar extrajudicial. San Sebastián, Bilbao, Baracaldo, Vitoria. Equipos, son gestiones indirectas, pero contratados, dedicación exclusiva. ¿De acuerdo? Y luego todo lo que tiene que ver con mediación penal y familiar intrajudicial, también pertenece al Gobierno vasco, pero esta vez al Departamento de Justicia. Bilbao, San Sebastián, Irún, Baracaldo, creo que los de Vitoria también van a Murrio y a Yodio. También dedicación exclusiva. ¿De acuerdo? Es un poco lo que hay. Ahora empieza a haber un movimiento con un tema que no ha salido, que es el tema de la violencia filoparental. Hay algunas experiencias, algunas a nivel terapéutico, otras más a nivel de tipo de mediación, que están llevando a cabo alguna diputación, diputación de Vizcaya y alguna cosa, pero son incipientes, todavía no. Pero en el resto eso es un poco lo que está. Y luego, para que no te sientas solo, una cuestión es, no podemos confundir la herramienta con el para qué ha sido creada. Aquí se habla muchas veces ya la palabra mediación, la palabra no sé qué, la palabra no sé cuántos. A ver, lo único importante es la familia. El resto son herramientas para atender. Y la mediación es una excelente herramienta, pero siempre lo único que nos tiene que importar es la familia. Y como herramienta sí que es cierto que tiene algunas limitaciones. Que nadie se me enfade, soy mediador, pero hay que reconocerle que tiene limitaciones. Antes he puesto unos ejemplos de problemas que tienen padres y madres a la hora de educar a sus hijos e hijas. Y la mediación, como es un procedimiento de intervención breve, no corrige, no llega a corregir esa necesidad. Y sería muy bueno que las instituciones, es una cosa que llevo peleando unos cuantos años, pero estoy predicando en el desierto, es que la mediación la pudiéramos incluir en procedimientos o en programas más amplios, que tengan que ver con cuestiones de aportar herramientas parentales a padres y madres. Pero me estoy refiriendo a población normalizada, no solamente porque hacemos algunos programas de tipo escuela de padres o capacitación de padres y madres, pero siempre para usuarios de servicios sociales. Y en unos horarios que las madres y las padres que están trabajando no tienen posibilidad de acudir. Bueno, seguiré dando la coña. Yo quería añadir solamente una cosa breve. Cuando nosotros empezamos la mediación sí había un servicio público y era el que llevaba a cabo con el que contábamos para hacer la mediación, pero fue legislar, desaparecer servicio y ya no existen servicios públicos de mediación. En Castilla y León, hace ocho años, salió un reglamento de mediación familiar de la Junta de Castilla y León. El tema de mediación familiar para separaciones y divorcios es un registro, realmente lo que es, es un registro de mediadores que lleva la Junta y bonifica o subvenciona, dependiendo de la renta, las sesiones de mediación. Y bueno, total que al final, cuando una persona necesita un mediador, va al servicio territorial de la Junta, le pasan el listado, realmente son profesionales autónomos, digamos, abogados o psicólogos, que en su gabinete son además mediadores y ejercen así. Lo que sí hay promovido por la Junta son equipos de apoyo a familias en todas las entidades locales, muy reforzados, nosotros ahora tenemos nueve y once profesionales en Burgos trabajando con las familias en conflicto, lo que decía antes. Eso sí que, y no distinguimos, no es mediación para preparar el convenio regulador, no es eso, es para resolver conflictos, sean del tipo que sean, de relaciones con los hijos, de pareja o de cualquier tipo. Así es como está. Es decir, no... Y depende de la Consejería de Bienestar Social en Castilla y León, el tema de la mediación, no de justicia. En Aragón, el servicio de mediación familiar depende directamente del Departamento de Sanidad, de Servicios Sociales y Familia. Sí que es verdad que cuando se realiza la mediación intrajudicial, dentro del equipo psicosocial de los juzgados, hay una persona que se encarga de hacer la primera entrevista informativa de mediación, que las personas a las que el juez ha estimado que podría ser posible que su conflicto se transformara y se resolviera a través de la mediación y pudieran acudir, son informadas y si aceptan el acudir a mediación, acudirlas al servicio, al programa que antes os he presentado. En el 24 de marzo del 2011 salió la ley de mediación, que todavía no se ha desarrollado en cuanto a que no salió un decreto legislativo. Ahí sí que se prevé que haya un registro de mediadores, en el que todos los mediadores con cierta formación reglada, número de horas de práctica, etcétera, puedan acceder a mediar en plan, por entendernos, como el turno de oficio. Pero de momento se hace y los profesionales del programa no somos funcionarios, somos contratados externamente. Hola, buenos días. Soy Carmen, trabajo en el Instituto Catalán de la Cuyimenita de la Adopción. Primero, felicidades por la jornada, tanto los de aquí que lo han organizado, como vosotros las aportaciones, me han encantado, la verdad. Mi pregunta, claro, desde el punto de vista de la adopción, que nosotros lo que vemos, bueno, desde aquí en Cataluña, desde el año 2000-2001 han llegado muchos niños, se han realizado muchas adopciones, tanto de niños internacionales que llamamos, como de adopción de aquí de Cataluña. Son niños que a lo largo que hemos visto un poquito la historia, sí que vemos que al cabo de dos años, tres años de esta adopción, familia separada. Vosotros desde aquí habéis explicado muchas veces, pues, el conflicto que hay entre padres, madres. Yo iba elaborando conflicto negativo, fatal, si un niño me lo llevo yo, si un niño te lo llevas tú, también, de acuerdo, separación de hermanos, también se ha hablado por aquí. Pues nosotros desde un punto de vista también del ICAE, que hemos ido observando, es que cuando hay conflicto, fatal, y que el hijo lo quiera uno y el otro, fatal. Pero cuando hay una separación de un hijo adoptado, tal vez el conflicto es que nadie lo quiere. Y no sé si también es fatal, ni mejor ni peor, pero también fatal. También por el hecho de decir, bueno, este niño a veces, si hay dinero, queda ingresado en un centro privado. Si no hay tanto dinero en la familia, va por otros lados. Os lo devuelvo porque me lo disteis mal. Esto yo lo he oído, quiero decir que no me lo invento. Os lo devuelvo porque me engañaron. Y os lo devuelvo porque ahora no lo queremos. Son tres frases que aquí los tengo. Vosotros lo habéis observado, tanto los equipos de aquí, Cataluña. Habéis observado una diferencia, o esto es una idea nuestra que vamos trabajando. También lo habéis observado, lo tenéis recogido. No sé, hablar un poquito sobre el tema de adopciones, si es que lo tenéis o lo conocéis o tal. Gracias. Nosotros, en la experiencia muy directa, en equipo municipal de familia e infancia, yo me ajusto a todo lo que tú acabas de exponer. Y la sensación es que cuando el conflicto ocurre con hijos separados, hijos adoptados, perdón, tanto separados como separados, la reacción, no sé si habitual, porque no hemos hecho un estudio estadístico ni hemos recogido datos, ¿no? Pero a nosotros, terapeutas, que valoramos, la sensación es esa, que se le quiere menos. Es más prescindible. E importa menos. El daño, el sufrimiento, las consecuencias, si se lo queda la Administración en un centro, si pasa a otra adopción. Nosotros que tenemos ahora casi, casi en las manos de esta semana, una chiquita de China que llegó en verano, agosto, y en Navidad le sobraba a los dos. Adiós, muy buena. Y no se sienten responsables, no tienen conciencia del daño, ni de las repercusiones. Ellos son absolutamente las víctimas frente al hijo adoptado. Pero el caso de adopción es de muchos años también, que cuando hay una separación... Sí. Ah, bueno, también, sí, es una muy reciente, ¿no?, porque es la adopción en verano y el conflicto salta a los meses y la primera víctima es la... Pero también tenemos otros casos, ¿no?, sobre todo de ucranianos, nuestra zona, no sé si es más... Tiene una explicación local, pero bueno, hay muchos ucranianos y las separaciones que se producen con más tiempo de cuando se realizó la adopción. Efectivamente, es una víctima propiciatoria, ¿no?, el adoptado entra en otra categoría, su valoración del sufrimiento y de las consecuencias. Es absolutamente prescindible el menor adoptado. Es la sensación. Yo añadiría también y el acogimiento. Los acogimientos también hay muchos. El otro día era un exhorto, no era un asunto del juzgado de familia nuestro, venía de Granada y solamente el juez de familia, como vivía en Málaga, tenía que recoger una comparecencia del consentimiento, tanto del niño al acogimiento, porque tenía más de 12 años, de los acogedores, era una acogedora al consentimiento y oír al menor respecto al régimen de visitas con su madre, que era en este caso. Fue muy doloroso. Era, he dicho, un mero trámite, porque el juzgado exhortado lo único que tiene que hacer es el trámite de escucharlo o oírlo. Nosotros hicimos la exploración como la hacemos siempre. Primero acojo yo al menor, hablas con él. El menor, si te decía, no tenemos antecedentes, no conocemos nada, ojo, bueno, muy contento, muy feliz. Tú piensas que vienen a hacer el trámite para seguir adelante y todo muy bien, se porta regular, pero se está portando mejor, todo, eso es el menor, que sí, que por supuesto, y no quiere ver más a su madre, que había un régimen de visitas, pero se debería de suspender ya definitivamente. Pasamos a la acogedora, cuando salgo para que entre a que el funcionario le tome la comparecencia, me dice que primero quiere hablar conmigo. Bueno, pues, esto no está en los trámites, pero yo recojo, abro esa oportunidad, nos sentamos a hablar, desesperada, no sabe qué hacer con el niño, a ella solamente le dijeron, no, coge rabietas, pero se le va 12 años, el niño dice, son rabietas que le pueden durar el día completo cuatro horas, no sé cómo hacerlo, me he ido a un servicio de posadopción a que me den alguna orientación, al niño no lo han visto, me han visto a mí, me han dicho que eso, que no me preocupe, que eso es normal, y hasta dentro de 15 días. Yo, desde el juzgado, lo que sí me planteo es que no tienen la orientación o ayuda especializada, a lo mejor no existe socialmente, necesitan ese soporte más inmediato, más continuo al principio, a lo mejor luego más largo después, lo único que hizo el juez recoger, en estos momentos no quiere, porque ella decía, lo que más me preocupa ahora es dejarlo, claro, era su momento para dejarlo, dice, pero ahora yo lo dejo nuevamente, este niño, otro trance, o sea, ella quería, lo que estaba pidiendo, ayuda en cierto modo, entonces, se le recogió la comparecencia, el juez, diciendo que en estos momentos, y que necesita ayuda, lo que harán en Granada con el procedimiento, y si el juez cuando dice, no ha lugar al acogimiento, llega a protección, y dicen, no quiere el acogimiento, ¿quién es responsable? ¿El juez? ¿La señora? ¿El niño? ¿El sistema? Yo creo que ahí el sistema, todos tenemos que estar en cadena, a lo mejor con un empujo, una ayuda mantiene, y el niño no tiene las consecuencias, el niño ahí es un eslabón más, pero somos todos los demás los que somos responsables de esa situación, por eso no solamente en el acogimiento, en la adopción, sino que ocurre en una situación donde son padre o madre de prestado, hasta que el hilo biológico no lo van a tener nunca, pero como no lo integren, es difícil. Hay quizás un tema para empezar, es el estudio de la idoneidad de esos padres, las expectativas, ¿no? Se supone que está hecho. Que se supone, no, seguro que está hecho, pero no sé, hay un índice de fracaso, no sé si está bien estudiado, pero que es alarmante como poco, como para reflexionar, y para ver cómo se hacen esas idoneidades, ¿no? Pues esa es la experiencia un poco sin estudiar, pero la que tenemos en el día a día, en los servicios. Yo sí que si os parece, puedo comentar el caso, y realmente no ha sido algo muy común, quiero decir que a lo mejor ahora han sido dos o tres casos, de situaciones de mediación entre padres e hijos adolescentes, que eran adoptados, adolescentes, y en la última que yo atendí tenía más posadolescente, más de 18 años, en la que se negociaba, había una mala convivencia, y cuestiones que desde el mediador y desde el orientador se entendían como propias de esa fase biológica normal asociados a conductas de rebeldía o desobediencia, los padres sí que, de alguna manera, como que justificaban o se escudaban en esa situación de adopción, como de alguna forma el peso este cultural de la sangre, de la incondicionalidad del amor cuando el hijo es biológico, pero de alguna forma en la adopción esa incondicionalidad, pues ellos entendían como que ya no era tanto, con lo cual ellos tenían que dar, pero también tenían que recibir. En el resto de los progenitores hay una idea más extendida, de que los padres dan y los hijos toman, es una relación desequilibrada, que ella se reequilibrará cuando los hijos sean padres a su vez. En estos casos de adopción no era así, pero bueno, precisamente el trabajo fue desmontar que muchos de los componentes que estaban asociando al hecho de que esos chicos, chicas, fueran adoptados no era tal. Y luego, con familias acogedoras, sí que se ha llegado a pautar la recuperación de la relación entre la madre, madre, en este caso estoy pensando en una familia en concreto, madre biológica y la familia acogedora, un poco porque ella apareció de nuevo, quería recuperar su lugar, pero allí había que hacer una negociación y algo progresivo. Esas son nuestras experiencias. Contesto desde Cataluña. En Cataluña, afortunadamente, no es una experiencia habitual. Afortunadamente, en nuestro equipo, entiendo que en el vuestro, pues sí, la gente viene a devolverlo. Hemos tenido muy pocas experiencias. Yo recuerdo una, pero son dos reflexiones, creo, acerca de los casos en que previamente ha habido adopción. La primera, yo creo que son casos especialmente duros. Duros porque son niños que cuando fueron adoptados venían con unos daños, a los que se añaden nuevos daños que hacen muy difícil prever cuál va a ser la forma de reestructurar a aquella pobre criatura. El caso más duro que yo he visto, yo hace 15 años que me dedico a esto, y el más duro que he visto nunca fue el fracaso de una adopción. Espectacular. Yo creo que esa niña está perdida. Está perdida porque creo que son casos en los que es especialmente importante concienciar a esos padres de cómo manejar el conflicto y que se supone que ya son padres que tienen ese plus, ese plus para ser padres adoptivos. Pero bueno. La valoración. Yo empatizo mucho con los profesionales que se dedican a la valoración de las idoneidades porque creo que es la más difícil de las evaluaciones posible. Porque básicamente estás evaluando sobre un escenario absolutamente tan incierto, tan virtual, porque es muy difícil prever cuáles van a ser las condiciones de futuro de unas personas y cuáles van a ser sus reactividades ante conflictos o adversidades que la vida les pueda traer. Por tanto, creo que tenéis un trabajo bastante complicado. Solo añadir una cosa, un poco para información. Que el equipo técnico lo tiene difícil, yo seguro que estaríamos todos de acuerdo, es cierto. Pero es que si además se da una no idoneidad, todos tenemos que saber que si esa familia han sacerdido porque ahora sembra que todo a mí van ya, pero si esa familia dice bueno, como administrativamente no me han dado la idoneidad, me voy al juez y el juez reclama, el juez siempre da la idoneidad. Espero que no haya capyuc y aquí. Pero ojalá hubiera cinco de jueces. Voy a decir que siempre la da porque precisamente por esto, por el hecho de decir cómo se puede analizar o se basa en esto, si no hay una patología muy grave a nivel de personalidad. Pero siempre la da ¿por qué? Porque analizar un aspecto que pasará, futuro, diciendo no lo vamos a analizar, no vamos a decir que no. Por lo tanto, siempre da la idoneidad. Por lo tanto, en eso no quiero decir que tengamos culpa, disculpa o no que sea. Sería otro debate, no toca hoy. Pero Udic, pues para aclararlo, la no idoneidad es muy difícil porque después se la darán. La familia lo sabe perfectamente porque corre. Simplemente. Una buena noticia, sin embargo. En primera instancia, si bien es cierto que sí que hay un número de idoneidades que prosperan cuando hay una oposición judicial, no todas, no todas afortunadamente porque hay jueces que pedagogicamente van entendiendo con el tiempo que a veces no es mejor que un niño esté en una familia que en un centro, a veces hay otras cuestiones que hay que valorar, pero a veces esas resoluciones que dictan las primeras instancias luego son absolutamente descartadas por la audiencia provincial. La audiencia en este momento está tirando atrás algunas resoluciones que las primeras instancias han resuelto y eso es una buena noticia, es esperanzadora en el sentido que tenemos jueces en la audiencia que están muy formados, que tienen mucha experiencia y que han empezado a entender que hay otras cuestiones importantes a tener en cuenta más allá de eso. Es una buena noticia, al menos en nuestro escenario. Yo estoy de acuerdo con ella, a mí la palabra siempre que sé que no la he utilizado así seguro, no me gusta en todos los casos, tampoco cada caso también se analiza y os pasará a vosotros cuando tenéis que intervenir en una no idoneidad desde los juzgados se analiza de nuevo y puede ser en muchas si hay veces que identificas variables que de cómo se han considerado quizás jurídicamente no tienen ese peso y pueden dar marcha atrás, pero todas que se admitan, cada caso cada caso define la situación. ¿Has una pregunta más? ¿No hay una pregunta? ¿No? Pues si os parece bien cerramos la jornada aquí. Como hemos hecho la parte más formalista y protocolaria al principio os dejamos marchar ya. Agradeceros a todos muchísimo vuestra atención, vuestra implicación, vuestra asistencia, vuestra participación y bueno, seguimos aquí, estamos conectados y seguimos encontrándonos. Gracias. 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 Gracias.